Que hay un avance a nivel social, que hay una despenalización social sobre el aborto. Pensamos que la campaña tuvo mucho que ver con eso a la hora de difundir, a la hora de informar qué queremos decir cuando decimos despenalización del aborto. Y por otro lado, se siguen muriendo las mujeres jóvenes, pobres y penalizando, digo, porque el proyecto va a una cuestión de igualar derechos para las mujeres, en un acceso igualitario a un sistema de salud, donde la mujer puede interrumpir su embarazo voluntariamente, sin tener que pasar, digamos, por todas las circunstancias que hoy tiene que pasar una mujer pobre, digo, llegar a practicarse un aborto clandestino inseguro, con posibilidad de morir o de ser penalizada. ¿Son las que más mueren? Sí, las mujeres más jóvenes y pobres son las que mueren. ¿Llegan al hospital público en condiciones que a los profesionales muchas veces les es imposible recuperar? Exactamente, sí. Sí, sí, se mueren alrededor de 70 mujeres por año por aborto clandestino. Mientras no tengamos justamente una ley que garantice que cualquier, digamos, que los profesionales de la salud, sobre todo del área de ginecología, puedan practicar los abortos, precisamente por esto es que, digamos, tenemos... ¿Hacen las denuncias los médicos o no? Los médicos tienen prohibido por ley hacer las denuncias, porque los médicos y las médicas están obligados a la confidencialidad. O sea, el secreto profesional debe ser inviolable, salvo justamente para beneficiar al propio paciente o a la propia paciente. Esto quiere decir que los médicos no pueden ni deben hacer ninguna denuncia, porque en realidad no hay ningún beneficio para la paciente. Y tan es así que realmente, por el contrario, tenemos casos ya en el país de médicos y médicas procesados por haber hecho la denuncia, porque en realidad es una denuncia que la ley no les exige, con todo lo contrario. El sistema de salud está para proteger la salud y para promover la salud de hombres y mujeres, por lo tanto la denuncia es totalmente improcedente.